¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Has visto a este hombre? Recomendado por la información que lleva a la captura de los terroristas nocturnos, Vinny's Wells. ¡Reporte cualquier notificio a tu embasada local. Se ve que los ánimos de la tripulación son proporcionales a la calidad de su retrete. Si le arrebatas la fontanería a una tripulación, les arrebatas su intimidad y su dignidad. Así que, a arreglar el váter. Aunque hace casi 20 años de nuestra última reunión en la pionera, esperaba reunir a toda la cuadrilla de nuevo. Entiendo que las cosas han cambiado. Algunos de los pilotos de larga distancia, otros han elegido la vida corporativa, otros probablemente estarán muertos y algunos estarán en el Tártaro. Y no leerán este mensaje, pero no pierdo la esperanza. Nadie ha respondido a mi última invitación. Espero que eso signifique que vuestras agendas están llenas de reuniones familiares y oportunidades laborales. Siempre libres, mercenarios. DReposar. Hola a todos. Acabo de descongelarme de un viaje de ida y vuelta a Darkshower. Dos años para ir, y dos años para volver. Imaginad mi sorpresa cuando nos descongelamos y las comunicaciones de la pionera nos informaron de que nuestro atraque se iba a retrasar. De una hora pasamos a cinco y después los días volaban. Al final pasamos una semana entera esperando atracar en esta puta chatarra dejada de la mano de la ley. Y como estuvimos esperando todo ese tiempo a ninguno de nosotros le han pagado. No sé vosotros pero yo tengo gastos, una familia en la que no veo lo suficiente, deudas de las que no podéis haceros ni puñetera idea y aunque no esté trabajando tengo que pagar las facturas. ¿Os parece correcto? ¿Es que los transpostistas no tenemos derechos? Deberíamos hacer algo al respecto. ¿Estáis de acuerdo? Dejad un mensaje aquí y contestaré cuando vuelva Gensham. Dentro de tres años. El hombre de hielo se despide. ¿El hombre de hielo? Ah, y no estoy seguro. ¿Qué pasa? No, no, no estoy seguro. No, no... No, 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 no. ¡No, no. No, 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 no! No, no. No, no puedo ver en la casa. Creo que me metí en problemas. Si se puede hacer ensalazón, enlatar o meter en una bosa, no dudamos en llamarlo comida. Los canqueros se las apañan con lo que tienen. Y lo que tenemos es carne que huele mal, un montón de sal y once tipos de mostaza. La última vez que hice el cuento. Intentad disfrutar de ello. La última vez que hice el cuento. La primera, pagad las puñeteras tasas y no molestéis a mi gente. Necesito con urgencia una nueva tripulación a la que unirme. Llevo un año atrapado en acción y no sé cuál será mi próximo destino. Nunca había tenido que esperar tanto para subirme a un carguero. Tenía la intención de hacer uno de esos viajes largos y poco comunes a la Tierra. Pero no he podido encontrar ninguno. Y ahora mismo parece que hay menos rutas de salto a los planetas interiores que a los exteriores. Si alguien se entera de algún trabajo, le pido que me lo publique por aquí. ¿Espera qué? Bueno, pues esta es mi historia. Mi nave llegó a la pionera en mal estado. No pudimos pagar las tasas de reparación. Las tasas de atraque, las de repostaje, ni las tasas de por no poder pagar las tasas. Así que ahora estoy atrapado aquí. Se llevaron mi nave y la vendieron como chatarra. Ahora mi reputación está por los solos y los cargueros corporativos no me contratan. Espero que alguien tenga una litera de sobra. Y si dio a los que ir, se sienta caritativo. Gracias por escucharme. Esta nota se publicó, se ha publicado 56 veces en 632 días. Este pavo está muerto. Este pavo está muerto. Este pavo está muerto. Este pavo está muerto. ¿Entonces, ¿a qué puedo obtener? ¿Sabes lo que está sucediendo en Taro 1? La última vez que escuché, el board estaba en discusión con la compañía de Renegade. Ok. ¿Tienes un segundo? Fancy running into you again. No me preocupes, es solo admirar tu ship from up close. Tengo que enviarlo a ti, boss. Es un ship muy bien. La única cosa que está perdiendo es a mí. Sí. Sí, absolutamente lo estoy. Solo dame un golpe, eso es todo lo que estoy pidiendo. Puedo ser la mejor crew que has encontrado. ¿Estás serio? ¿Estás dame un golpe? Sí, sí. Está bien, espérate, espérate. He puesto una pequeña conversación, solo en caso de lo que te preguntes. Hola, soy Félix Millstone. He preparado una lista de razones por la que creo que tú deberías contratar a mí para acompañar la crew de tu navegador y la compañía de Outlaw. ¿Lo tienes escrito en la mano? Sí, es el segundo draft. Primero, soy muy personal, y empiezo bien con cualquier persona que no es de la persuasión de Jackass. Segundo, puedo ser contado en el evento de una lucha, una batalla y una guerra. Mi motto es Si necesitas una mano de arma, soy tu hombre. Ese motto es un trabajo en progreso. Interesante. Está bien. En conclusión. Gracias por considerarme a mi para tu navegador y la compañía de Outlaw, gang. Te espero a nuestros aventuras juntos. ¿Qué piensas? ¿Estoy en? ¿Te apetece una entrevista? Claro. Una entrevista. Eso suena adecuado. Quiero decir, la primera vez por todo, ¿no? Me pregunta cualquier cosa que quieras. Ok. ¿Dónde te ves dentro de 5 años? Uh... Es... delicioso. ¿Cuál es tu mayor defecto? El foreman me dijo que mi mayor problema era que no tomé ordenes. Dije que mi problema no es con autoridad, es con jackasses. Así que sí, creo que mi mayor problema es que no sufro de idiomas. Espero que no sea un problema. ¿Se te da bien luchar? ¿Se te da bien luchar? ¿Estás brindando? Me encanta una buena lucha. Una vez, tomé la cabeza de auto-loader y limpiando sus servos con una espalda de bala de bala. Puedes mirar a mí y a un escrape, boss. Eso es una promesa. Wow. Ha... No sabes cuánto tiempo he estado esperando para escuchar eso. Gracias, boss. No te vas a regretarlo. 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 No sé, a mí no me gusta. No te vas a regretarlo. Vale. No te vas a regretarlo. No te vas a regretarlo. No te vas a regretarlo lo que me Nico데 siquiera te vas a empre Latino para digitar todo el horror. Ahora mismo tengo 70 de persuasión. Gracias a Félix. La unidad está limpia, Sam. El Hawthorne lo llevó a cabo hace algunos ciclos, estoy seguro con el intento de modificarla, pero nunca he visto en la marcha. Alex recibió noticias de la progresión deteniendo sus esfuerzos para modificar Sam. Si revisas el terminal en su habitación, podemos determinar lo que queda de trabajo en order for Sam a operar properly. Sí, Capitán, comenzando a la playa ahora. There's... there's visceral and death. Everywhere. Gunfire, gnashing teeth. The unemployed. For laws sake, if anyone's receiving this, please send help. What? No, 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 no. Capitán, we are now capable of accessing the Roseway landing pad. Also, corporate protocol requires that all distress signals include a list of key personnel for retrieval. The embedded names are Anton Crane, Vaughn Cortez and Orson Shaw. Certainly, Capitán. What would you like to hear? How often do I make jokes about chemistry? Periodically. It's not the best choice. It's Spacer's Choice. The first one is using it. It's not the best choice. It's not the best choice. It's Spacer's Choice. It's Spacer's Choice. It's my pleasure, Capitán. Como deseas, Capitán. Tengo que cumplir con todas las órdenes directas. Tengo muchos minutos. Muchos minutos. Unimitados minutos, tal vez. Para proporcionar una fuente adecuada, puedo funcionar indefinidamente. Yo prefiero pensarlo como estar en un estado de desespero, tal vez por una duración indefinida de tiempo. ¿Crees que eso es lo que es para los colonistas en la esperanza perdida? Supongo. Cuando me simulo en este escenario, no lo encuentro deseable. Creo que mis protocolos de preservación me inclinan a desear la alternativa. ¿Y cuál sería? Viajando el sistema con ti, Capitán. ¿Sabes lo que se siente cuando el船 se despegue una desesperada de poder? ¿Y si? ¿Tienes el contacto por el sistema? Una mucha conciencia entre el sistema. Suelto. Se he sentido. Como puedes decirte, el Capitán Alex Hawthorne fue un smuggler de alguna raza. Hid%o con previsiones de sus patrones sin peligro. Debería haber predicatado. No debes haberle mencionado eso. ¿En nuestra viaje, con la primera rsta? Como se llama, prefiero mejorar mi diseño. ¿Esta nave ha tenido otros capitanes? Si lo dices... ¿Era el Capitán Hawthorne mi primer? Sí, él era. ¿Cómo puedo ser de asistente? Me gustaría saber más sobre la colonia. ¿Cuál parte de la colonia le gustaría discutir? Ah, sí. Como el Dr. Wells es un extranjero querido, construyó su laboratorio en un asteroide. Destinaciones orbitales pueden ser desafiables para llegar en. Su, más o menos que la mayoría. Hay una bauta en su cabeza. Una con una gran cantidad de recompensa. ¿Debo engañar el sistema de оружiedad de lasera? ¿Qué es eso? I shall happily comply with your order just as soon as we have a laser weapon system. Aww. The outlaw scientist known as Dr. Phineas B. Wells has taken a measure of precautions to make the lab undetectable to those hunting him. Even knowing...